El Distrito y la Universidad de AAN desarrollarán cinco laboratorios de innovación en colegios públicos y privados de la ciudad. Las instituciones interesadas en ganar uno de estos espacios podrán postularse hasta el 15 de septiembre. Esta convocatoria financiará cinco paquetes que incluyen experiencias pedagógicas dirigidas a estudiantes. Los seleccionados tendrán una huerta con tres kits de capacitación en acción climática y recorridos para intercambio, entre otros. ¡Gracias!